con el segundo reto estimados amigos un reto interesante segundo tercer reto podemos decir ya la tercera parte del reto porque ya teníamos anteriormente dos vídeos entonces vamos a seguir el reto con el negro está listo el cronómetro carlos muy bien negro a sus posiciones muy bien entonces negro acuérdese tres minutos tres vejigas tres globos acuerda que hasta un millón de dólares relájese tomase su tiempo y acuérdese que son tres minutos ya listo y eso primer tiro con arco por parte del negro segundo tiro un negrito negrito no le creo negro será que el negro va a ser que se va a venir de rodito no es que tiene que agarrar la punterilla tiene que agarrar punterilla rápido agárrala esa me vas echollando corre tiempo tic toc tic toc tic toc hoy si tiene dos minutos negro todavía dos minutos y tiene eso negro negro y así quien no si hay seis vejigas vaya segunda ya los empate a estos empate me pego a este le gano ah pues no ya perdí yo negro negro ya perdí yo tiempo Carlos cuánto va ahorita va un minuto con 30 segundos muy bien eso dame la flecha 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 no ya estuvo negro ya están sus tres ya ya están sus tres si cuánto hizo de tiempo el negro hizo un minuto con 50 un minuto vaya entonces hoy voy yo voy yo venga acá negro voy muy bien voy yo espere que la mamá pone en pausa este Carlos no lo puso en pausa pero falta una vejiga si hombre ya no hay si falta una venga negro ella las tres le peguen en el aire si gracias gracias yo voy a tener el cronometro calcule la distancia calcule la distancia ve ya se fijó si muy bien voy yo y aquel arco porque no lo usaron ustedes es que esta mejor este vos amas esta mejor si vuela bueno aquí estamos siempre con todos saludos para todos los suscriptores ahí va don Omar vamos a ver permítame aquí esta la posición no le apagan a la vamos a don ver no que le parece don Omar? a mí me parece un reto muy divertido este que se lo recomendamos a las personas las personas que tal vez hacen campamentos y todo totalmente fácil sencillo de hacer sin gastar dinero pues económico verdad puede hacer con un palito solamente que tenga una media comba y una cuerda de nai lo que le dicen eso y esto que lo pueden hacer de una varita de brasil solo lo labran bueno continuamos permítame yo le aviso la cuenta de corre tiempo ya no se aflija tiene tiempo no se aflija así es vamos domar tiene tiempo tiene bastante tiempo tiene dos minutos dos minutos tiene tiempo no se aflija tiene un minuto y medio en el tiempo ya le gané domar les estamos haciendo un reto a los canales que van a ver este vídeo vamos a ver dónde verdad el primer canal que diga yo me voy al reto con los increíbles reto abierto señores muy bien entonces como estamos ahí negro el empate va sí pero ya no hay vejiga ya no como vamos a hacer entonces no no va a haber castigo no va a haber castigo porque el castigo siempre va a quedar para otra vez que hagamos otro reto sea de globo sea lo que sea el castigo siempre va a quedar porque el castigo iba a ser si alguien no reventaba ninguna o si alguien solo reventaba una va pero en este caso ustedes dos quedaron en el castigo y yo con el negro empate va porque eran tres minutos así es no pero el reto está abierto está abierto el reto para los amigos que los van a ver ahí va Carlos usted que dice pues está bonito fíjese porque esto no es no se gasta bastante pues no lo observa esto se hace bien económico y la verdad pues bien divertido me parece a mí porque así se agarra más y desde que don verna hasta salir así pues como el boina verde entonces nosotros le dijimos a esas personas que sigan apoyándolo y viéndolo y que se suscriban más a este canal no pero qué le parece el reto que está abierto ahorita pues que si algunos canales pues quieren venir a hacer algún reto bueno y don verna que dice pues siempre mandando saludos a fila belgia a briana hasta fila belgia bueno ahí está don ver más saludos siempre donde van a saludándolos les hacemos el reto a los canales con el propósito de una sana diversión no porque los creamos grandes en esto no este es una sana diversión y algo que yo estaba bien entretenido verdad ahora me imagino las personas que van a verlos lo bonito que van a sentir es una estrategia para divertirse pero no crea si hay un canal que quiere hacer reto con otro va a comenzar ensayalen de allá vaya otro canal que tiene más facilidades de comprar unos arcos ya profesionales es verdad es verdad nosotros el propósito de nosotros es mostrar algo como quiero decirle hay personas de escasos recursos entonces el hecho que no tenga dinero no significa que no pueda hacer un reto de esto claro que lo puede hacer calidad de reto y también lo estamos agregando al tiempo de antes el tiempo de antes había diferencia no estamos en el tiempo de ahora pero le estamos mostrando el tiempo de antes cuando los indios también ocupaban estas cosas para cacería para cazar animales y el otro no lo usamos no lo usamos pero al otro bueno